Gracias por vuestra asistencia. Como parte de la organización, también os tengo que pedir perdón por la premura en la convocatoria de esta iniciativa, pero siempre es por una buena noticia y es porque empezamos a trabajar el 5 de noviembre, nos notificaron que ya podíamos empezar a trabajar en este proyecto propio que os presentamos. Es un proyecto que su temática está clara, es trabajar el ahorro y la eficiencia energética en la zona media de Navarra. Como la zona media de Navarra a veces tiene un desdibuje territorial, para que tengáis muy claro cuál es el ámbito territorial en el que vamos a trabajar, es este, es decir, se tratan de 38 municipios que en total abarcan una población de 38.749 habitantes, lo que supone el 6% de la población de Navarra y, bueno, casi, bueno, no, casi no, más del doble en su porcentaje territorial, es decir, el 14% de la superficie de la comunidad foral. Vamos a trabajar en un ámbito temporal que empezamos, esperemos que sea el inicio, porque, bueno, pues con este proyecto empezamos, pero digamos que vamos a tener un marco temporal hasta noviembre de 2019, perdón, esto hay que una errada, 2020. Son dos años, 24 meses que pues hoy dan casi su pistoletazo de salida. Se enmarca este proyecto dentro de lo que es nuestra estrategia de desarrollo local participada, que esto lo que supone es un proceso participativo en el cual las personas que habitan la zona media deciden en qué ámbitos quieren poner el énfasis o qué tipo de proyectos van a ser mejor valorados y van a acabar teniendo financiación europea a través de nuestra estrategia. Bueno, son cinco los más importantes, bueno, sería conseguir una mayor gobernanza local, tener más identidad territorial, generar actividad económica y empleo, bueno, lo que ya es un trabajo transversal, casi desde el inicio estamos intentando conseguir un desarrollo igualitario en nuestra comarca, mejorar la calidad de vida de quienes habitan zona media y la sostenibilidad ambiental, ¿no?, que es donde se va a enmarcar este proyecto. Dentro del objetivo de la sostenibilidad ambiental, en nuestra estrategia hay otros objetivos específicos. Estos objetivos específicos son seis, de los cuales tres de ellos van a ser trabajados específicamente dentro de este proyecto, que se trata de la promoción y el impulso de la producción y el consumo sostenible, impulsar un ahorro y una eficiencia energética en entidades locales, en pymes y en hogares e intentar que la zona media, su marca, consiga ser un referente en cuanto a una potencialidad, no una potencialidad, sino una realidad que tiene en cuanto a la producción de energías renovables, aunque muchas veces no está correctamente reconocido. Lo que es el proyecto en sí, tiene tres objetivos claros que coinciden prácticamente con los objetivos específicos de nuestra estrategia que antes he nombrado. Bien, vamos a querer trabajar con determinados públicos de nuestro territorio, ¿no? Uno que está muy identificado y que estáis convocados aquí hoy, que son las entidades locales. También vamos a dirigirnos a las pymes, a esas, bueno, a las pequeñas empresas, pero bueno, sí que es verdad que en este proyecto casi pyme-micropyme, ¿vale? Es decir, aquellas empresas que no han tenido todavía oportunidad de hacer un análisis energético en profundidad. Y luego a todo lo que sería la población local desde el punto de vista de las familias que le hemos llamado. Bien, nuestro proyecto está dividido en una serie de líneas de acción, que son tres, y que van a intentar dar respuesta a esos objetivos que hemos planteado inicialmente. Primero, bueno, no con este orden, pero el proyecto va a trabajar lo que es la sensibilización sobre el consumo energético, que como bien ha dicho antes Ollán, pues tiene consecuencias, consecuencias muy importantes, consecuencias no solamente ambientales, sino también sociales, económicas, incluso tan graves como causar guerras. Y además, pues dar información sobre cuáles son las opciones de ahorro que tenemos ahora mismo como población. Pero no solamente a la población, sino también a nuestras pymes y a las entidades locales. En una segunda línea de acción nos centraremos en lo que es la capacitación del territorio para poder actuar, para poder, o sea, decir, no solamente tener una buena sensibilización, sino que además de pensar qué es lo que tenemos o debemos hacer, también tenemos que tener la capacidad técnica de hacerlo, o al menos el conocimiento de por dónde tirar. Entonces, bueno, pues en esa otra fase lo que se va a hacer es hacer un asesoramiento técnico y una formación a los agentes que tengan capacidad de decisión. Y finalmente, también entroncando, aunque sea de forma un poco más tangencial, con uno de nuestros objetivos de la estrategia, lo que queremos hacer es hacer comarca y trabajar en red para conseguir que lo que no se pueda hacer en solitario se pueda hacer con el esfuerzo de la unión de varios agentes. En este caso, pues varios ayuntamientos, varias empresas o incluso lo que serían otros, o sea, lo que serían ya representantes de la población local a través de sus asociaciones, etc. En este caso, para hacer la movilización de recursos energéticos renovables, como podría ser la biomasa, o evaluar otras fuentes de energía renovable, como la solar o incluso la eólica, pero, bueno, eso, con otras fórmulas, no, no, igual no solamente con las que ya se han puesto en marcha en el territorio. Bien, vale. La primera línea de acción que se tratará de realizar sensibilización sobre el consumo energético, lo que pretende es mejorar el conocimiento de las personas de a pie que tenemos sobre cómo funciona el sistema eléctrico y qué cosas no nos gustan o qué podemos cambiar para incentivar que se produzcan unos consumos más sostenibles en el territorio. Promover ese cambio de uso y, pues, poder conocer qué posibilidades tanto de producción como de consumo de otra manera tenemos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer distintas acciones. Primero, pues eso, en lo que sería la sensibilización a lo que es la población local, nos vamos a basar en charlas de sensibilización sobre eficiencia y el ahorro energético, realizaremos un folleto divulgativo sobre la eficiencia y el ahorro energético, artículos también divulgativos, consejos radiofónicos y también en prensa y, además, utilizaremos, bueno, pues lo que serían los medios sociales para hacer un poco más de altavoz e intentar captar también a otro tipo de públicos. Bueno, y la primera acción, aunque sea aquí la segunda, es esta. Es decir, esta es durante, bueno, el año pasado ya empezamos gracias a las jornadas de sensibilización y divulgación del plan energético del Gobierno de Navarra, que este año también apoya esta jornada. Bueno, pues nos pareció, y sobre todo al Ayuntamiento de Puente le parece una opción muy interesante de acercarse desde gobierno a lo que es la calle, pero, bueno, nosotros decidimos también hacer ese enfoque cogiendo como protagonistas a quienes estáis en las entidades locales, porque, bueno, pues entendemos que a la vez es como ir en cascada de gobierno a la entidad local, de la entidad local a la población, entonces, que puede ser esa una buena forma de traspaso de la divulgación, o sea, de la sensibilización y de la información. Y esta es ya la segunda jornada, aunque sea nuestra primera acción de este proyecto. El año que viene esperamos tener otra temática diferente, pero también que englobe estas dos temáticas, es decir, la gestión energética municipal y lo que es la eficiencia energética en los ayuntamientos. También vamos a trabajar específicamente con las empresas, con las pymes del territorio. Vamos a querer no solamente que las pymes aprendan lo que ya estamos entendiendo que no saben, sino al revés, ¿no? Es decir, también captar ese conocimiento y esas aplicaciones reales, cómo se están apañando para ahorrar energía y que, además, haya ese reconocimiento y esas buenas prácticas se puedan aplicar en lo que serían los sectores económicos de nuestra comarca. Bien, la línea de acción 2, que sería ya lo que hemos hablado antes, la capacitación en ahorro energético y la formación y el asesoramiento técnico, se va a centrar, bueno, pues la primera de las acciones, lo que hará será formar al personal de las entidades locales y también al de las pymes en acciones distintas, ¿vale? Es decir, dar una capacitación, digamos, técnica, pero desde el punto de vista de la formación. Con lo que es personal técnico municipal, pues la fórmula elegida va a ser lo que es la formación al uso, pero con las pymes se va a dinamizar de otra forma, ¿de acuerdo? Es decir, más tipo taller y, como os he comentado antes, trayendo también la información y el saber que existe ya en la propia comarca. Bien, y luego lo que sería la segunda actuación dentro de la línea de acción de la capacitación en ahorro y eficiencia energética, tenemos la parte del asesoramiento técnico, en lo cual, pues lo que vamos a intentar es dotar de un servicio de asesoramiento técnico para lo que serían los tres públicos, ¿no? Esto lo vamos a hacer contando con una transferencia tecnológica de un grupo de acción local que, bueno, pues que ya lleva un bagaje importante trabajando en todo lo que tiene que ver con energía, que es nuestra vecina Teder y, bueno, pues eso, nos hará, digamos, un poco dentro de su posibilidad, ¿no? Haremos un convenio de forma que los dos grupos, pues, bueno, o sea, nuestro grupo, pues aprenda de su trayectoria. Esto luego también se va a traducir en, dentro de otras líneas, dotar a los municipios de unos estudios básicos previos sobre lo que son sus principales centros de consumo, de forma que estén ya preparados cuando haya alguna opción de financiación de esas actuaciones que se hayan identificado como prioritarias. Es decir, ya sabéis, ¿no? Cuando sale una ayuda de gobierno, pues, para energía renovable o para ahorro energético, o incluso para promoción de la movilidad eléctrica, etc., pues, digamos que hay que tener un trabajo hecho previo ya, porque el tiempo que hay para presentar los proyectos es relativamente corto. Hay que, además, haber... Suelen ser, no todas, pero suelen ser inversiones importantes en las cuales, bueno, pues, tiene que tener ya cabida en el presupuesto, tiene que, bueno, se tiene que haber hecho un trabajo previo y lo que esta línea pretende es apoyar ese trabajo previo. Es decir, que cuando ya vaya a salir la opción de financiación ya esté todo más o menos preparado, ¿no? Entonces, pues, para llegar a ese punto hay que hacer un previo previo que es saber qué quiere hacer este municipio o qué necesita este municipio o dónde de esas líneas de acción puede empezar a trabajar, ¿no? O incluso si se quiere presentar a nuestra estrategia, pues, lo mismo. O sea, también necesita saber en qué va a invertir para gestionar de una forma más eficiente la energía, ¿vale? Bien, dentro de esta línea de acción también lo que se quiere es pues tener un estudio de la potencialidad de la producción de energía solar en nuestro territorio, ¿vale? Es decir, sería un trabajo técnico también que facilite esa información a los ayuntamientos y que vaya también a retroalimentar otras acciones como, por ejemplo, como lo que hemos dicho antes que se intentara trabajar en red, ¿vale? Porque el trabajo en red es algo importante no solamente territorialmente, sino también de tipología de agentes que están juntos trabajando, ¿no? Es como el caso de... bueno, esta acción ya tiene casi nombre y apellidos sabéis que hay a veces en el territorio proyectos un poco, pues, ya más trabajados pero que necesitan un apoyo, como es el caso de la central electra de Puente de la Reina Garés, en los cuales no solamente es un esfuerzo económico el que se va a realizar, sino que además tiene un esfuerzo muy importante de organización interna de cómo ese proyecto va a tener una gobernanza de quién va a liderar ese proyecto, quién va a ser garante de que cambiando las legislaturas eso va a seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues, dinamizar esos grupos, generar un grupo motor ese grupo de trabajo que esté vigilante, que proponga ideas y que facilite que, bueno, pues, que algo tan importante no solo económicamente, sino también socialmente tenga una continuidad y además un apoyo para llevarse a cabo. Bien, como hemos comentado antes, pues eso, no solamente es saber si tienes potencialidad de producción de energía renovable sino a veces también es saber si tienes la opción de llevarla a cabo en conjunto con otros agentes, ¿no? Entonces, bueno, pues, generar esos espacios de trabajo conjuntos en los que no solamente se ponga en marcha, sino que se den los pasos previos para saber si hay una potencialidad real de trabajo ahí. También vamos a intentar fomentar la movilización conjunta de biomasa forestal. Tuvimos un evento bastante desgraciado en 2016 que fue el incendio forestal que asoló 3.500 hectáreas en zona media. Pero, bueno, también nos ha hecho la oportunidad de poder ver el beneficio que puede tener el hecho de que algo que no podría tener ningún beneficio económico, el hecho de que se hayan juntado todos los ayuntamientos afectados y a través del consorcio se haya firmado un convenio, incluso con otra entidad que no es municipal, que es la Sociedad Electra de Artajona, bueno, pues hacer que un aprovechamiento forestal, que seguramente hubiera sido deficitario si se hubiera hecho de forma separada, haciéndolo conjunto, pues pasa de ser deficitario a tener, aunque sea un pequeño beneficio, por la gestión conjunta, pues nos puede servir como ejemplo en zona para hacer eso mismo, pero con otros aprovechamientos forestales diferentes, que esperemos que no tengan como su origen un incendio de estas características. Bien, y luego, pues ya por último, lo que pretendemos es visibilizar algo que es, podríamos decir que muy visible en algunos casos, como podrían ser los aerogeneradores, que evidentemente rodean y pueblan zona media, pero no solamente eso, sino las plantas que tenemos, las empresas que tenemos que trabajan en energía renovable, incluso las iniciativas, como puede ser el caso de Puente de la Reina, o como es el caso de la gestión de los saltos de agua en Artajona, Berlínzana, bueno, es decir, otros puntos, o empresas que tenemos punteras de biomasa, de producción y de extracción de biomasa y que están aquí, podrían estar en otro sitio, pero están aquí, pero sin embargo, nuestra marca, es decir, cuando alguien piensa en zona media, quizá no le venga a la cabeza esa relación, esa relación con la energía renovable y con la producción energética sostenible. Entonces, bueno, pues intentar hacer ese reconocimiento internamente y también hacia el exterior. Bien, bueno, pues ya de este proyecto, eso es un poco lo que queríamos explicaros, plantear qué es lo que queremos hacer y nada, y que, bueno, pues eso, lo que es el presupuesto para estos dos años está en torno a 108.000 euros, esa es la financiación que le corresponde al Fondo Europeo y la que aporta Gobierno de Navarra. Este es nuestro contacto, vamos a ir colgando toda la información en nuestra página corporativa, que es navarramedia.es.